¡Amiquitos! Todos te esperarán para jugar Cuando termines de ir Lávate muy bien las manos Y regresa a jugar con tus amigos ¡Hey pescadito! ¿Acaso estás bien? El baño está ahí Anda tú también Estaba tan entretenido que me olvidé Corre al baño, corre al baño Vamos yo te acompaño Todos te esperarán para jugar Cuando termines de ir Lávate muy bien las manos Y regresa a jugar con tus amigos Hola amiguitos Escuchen muy bien Escuchen muy bien No se deben aguantar O habrá un accidente Corre al baño, corre al baño Vamos yo te acompaño Todos te esperarán para jugar Cuando termines de ir Lávate muy bien las manos Y regresa a jugar con tus amigos El zorro egoísta vivía en el bosque Siempre estaba persiguiendo algo En el bosque nadie confiaba en él Todos le huían y al final quedó solo El zorro solitario cruzó el bosque Se refugió en una cueva No tengo ningún amigo aquí ¡Estoy tan aburrido! Los días se han ido Los meses pasaron Finalmente un vecino ha venido He estado viajando durante mucho tiempo Estoy cansada Será mejor que construya un nido cerca de esta cueva El zorro le dijo a las cigüeñas Seamos amigos Ven a mi casa cenar por la noche La cigüeña le dijo al zorro Seamos amigos Ir a tu casa cenar por la noche Cuando la cigüeña llegó a la casa del zorro La comida estaba en un gran plato ¡Uf! ¡Mmm! ¡Ay! ¡No puedo comerlo así! Nunca podría comer con su largo pico Y pasó hambre durante la cena ¿Qué pasó, cigüeña? ¿Por qué no estás comiendo? ¿No tienes hambre? Tengo hambre, pero no puedo comer Déjame ir a casa ahora ¿O no te gustó la comida? De todos modos, si no comes, yo comeré ¡Mmm! 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 Decidió darle al zorro una dolorosa lección Lo invitó a su casa a cenar Cuando el zorro llegó a la casa de la cigüeña La comida estaba en un envase estrecho ¡No puedo comerlo así! Nunca podría comer con su gran boca Y pasó hambre durante toda la comida ¿Qué pasó, zorro? ¿Por qué no comiste? ¿Cómo puedo comerlo, cigüeña? ¡Mira el tazón! ¡Es estrecho y largo! Hermano zorro, ¿recuerdas que cuando vine a cenar me diste un gran plato? ¿Y qué? Tampoco podía comer de ese plato ¡Mmm! ¡Fui impulsivo! Esta ha sido una buena lección para mí ¡Ya no seré más egoísta! Cuando llegó el momento La cigüeña se puso en marcha Y el zorro volvió a su bosque El zorro después de ese día Fue muy considerado Y estaba rodeado de amigos El zorro después de ese día Fue considerado Y estaba rodeado de amigos Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden pan, no les dan Piden queso y les dan hueso Piden vino y si les dan Se marean y se van Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden pan, no les dan Piden queso y les dan hueso Piden vino y si les dan Se marean y se van Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden pan, no les dan Piden queso y les dan Piden vino y si les dan Se marean y se van Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden pan, no les dan Piden queso y les dan hueso Piden vino y si les dan Se marean y se van Acerrín, acerrán Metí la mano en el agua Está muy fría Uh, como hielo La saqué de inmediato Mis manos están congeladas Míralas Metí la mano en el agua Está muy caliente Uh, mis manos se queman La saqué de inmediato Fu, fu, sopla, sopla Fu, fu, fu Metí la mano en el agua Y está tibia Me gusta mucho No saqué la mano El agua es fría, caliente Tibia, fría, caliente Tibia El agua es fría, caliente Tibia El agua es fría, caliente Tibia El agua es fría, caliente Tibia Salgo para afuera El clima está frío El abrigo es muy fino Corrí a la casa Ah, 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 ah Salgo para afuera El clima está caliente ¿Habrá alguna piscina cerca? Salté al agua Salgo para afuera El clima está tibio Llegó la primavera Vuelo las flores El agua es fría, caliente Tibia, fría, caliente Tibia El agua es fría, caliente Tibia El agua es fría, caliente Tibia, fría, caliente Tibia El agua es fría, caliente Tibia Había un hombrecito de jengibre Una anciana lo hizo de masa Hizo dos ojos de pasas Y una pequeña nariz de caramelo Le puso dos botones de cerezas Y una boca de crema y de repente Muchas gracias ¿Cómo ha pasado esto? Estás hablando Sí, incluso puedo correr Corre hombre de jengibre Corre hombre de jengibre Tú eres el hombre de pan de jengibre Corre hombre de jengibre Corre hombre de jengibre Porque nunca podrás ser atrapado Vuelve, vuelve Corre todo lo que puedas Nadie podrá atraparme Porque soy el hombre de pan de jengibre Corre sin parar, llegó a una granja La vaca lo notó de inmediato Lo persiguió incansablemente Y se apresuró para comérselo Corre hombre de jengibre Corre hombre de jengibre Tú eres el hombre de pan de jengibre Corre hombre de jengibre Corre hombre de jengibre Porque nunca podrás ser atrapado Detente, te atraparé Corre todo lo que puedas Una anciana está tratando de atraparme Pero nadie podrá atraparme Porque soy el hombre de pan de jengibre Mientras corría por la granja Un cerdo de repente se fijó en él Corre hombre de jengibre Corre hombre de jengibre Tú eres el hombre de pan de jengibre Corre hombre de jengibre Corre hombre de jengibre Porque nunca podrás ser atrapado Detente, te atraparé Corre todo lo que puedas Una anciana y una vaca intentan atraparme Pero nadie podrá atraparme Porque soy el hombre de pan de jengibre Una gallina en busca de comida Caca cacario y corre otra hace Corre hombre de jengibre Corre hombre de jengibre Tú eres el hombre de pan de jengibre Corre hombre de jengibre Corre hombre de jengibre Porque nunca podrás ser atrapado Corre todo lo que puedas hombre de jengibre Te atraparé Corre todo lo que puedas Una anciana, una vaca y un cerdo Están tratando de atraparme No podrán atraparme Porque soy el hombre de pan de jengibre Porque soy el hombre de pan de jengibre De repente salió un zorro Y ayudó al hombre de jengibre Pero su intención también era comerse al hombre de jengibre De la cola a la espalda y de ahí a la nariz El zorro abrió bien la boca y estaba a punto de tragarse al hombre de jengibre Pero un cuervo vino y lo atrapó ¿Las vacas comen pan de jengibre? Sí Te engañé Corre hombre de jengibre Corre hombre de jengibre Tú eres el hombre de pan de jengibre Corre hombre 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 de jengibre Hace mu allá, mu aquí, mu allá, hace mu, mu El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, oh El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, oh Y en esa granja tiene un pato, ia, ia, oh Hace cuac aquí, hace cuac allá Cuaca aquí, cuaca allá, hace cuac, cuac El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, oh El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, oh Y en esa granja tiene un caballo, ia, ia, oh Hace ney aquí, hace ney allá Ney aquí, ney allá, hace ney, ney El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, oh El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, oh Y en esa granja tiene una oveja, ia, ia, oh Hace cuac aquí, hace cuac allá, va aquí, va allá Hace babá El viejo McDonald tiene una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tiene una granja Ia, ia, oh Y en esa granja tiene un perro Ia, ia, oh Hace woof aquí, hace woof allá Woof aquí, woof allá Hace woof, woof El viejo McDonald tiene una granja Ia, ia, oh Hey, mira, ya es verano Todos se divertirán Patito y Su están afuera En bicicleta pasearán Su dijo ¡Tómalo y protégete! Y le pasó un casco Patito dijo Gracias, no me pasará nada Siguió andando en la bicicleta Anda en bici cuando quieras Pero antes de subir Ponte casco y rodillera Siempre antes de partir No seas como el patito Y utiliza protección Anda en bici o patineta Siempre con gran precaución Hey, mira, ya es verano Todos se divertirán Patito y Juan están afuera En bicicleta pasearán Y Juan dijo Tómalo y protégete Tómalo y protégete Le pasó unas rodilleras Patito dijo Gracias, no me pasará nada Sigue andando en la patineta Anda en bici cuando quieras Pero antes de subir Ponte casco y rodillera Siempre antes de partir No seas como el patito Y utiliza protección Anda en bici o patineta Siempre con gran precaución Anda en bici cuando quieras Pero antes de subir Ponte casco y rodillera Siempre antes de partir No seas como el patito Y utiliza protección Anda en bici o patineta Siempre con gran precaución Ahora paseo seguro Mano izquierda Ahí está la hora Mano derecha Ahí está la hora Mano izquierda Mano izquierda Ahí está la hora Mano derecha Ahí está la hora A la izquierda A la derecha Da una vuelta Todo el mundo se divierte Con los amiguitos A la izquierda A la derecha Da una vuelta Todo el mundo se divierte Con los amiguitos Pierna izquierda Pierna izquierda Arriba Bien hecho Pez Pierna derecha Arriba Salta Ahora Pierna izquierda Arriba Bien hecho Pez Pierna derecha Arriba Salta Ahora A la izquierda A la derecha Da una vuelta Todo el mundo se divierte Con los amiguitos A la izquierda A la derecha Da una vuelta Todo el mundo se divierte Con los amiguitos Cierra el ojo izquierdo Abre y cierra Cierra el ojo derecho Abre y cierra Cierra el ojo izquierdo Abre y cierra Cierra el ojo derecho Abre y cierra A la izquierda A la derecha Da una vuelta Todo el mundo se divierte con los amiguitos A la izquierda, a la derecha Da una vuelta Todo el mundo se divierte con los amiguitos Cinco monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Un monito saltaba en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Gracias por ver el video.